Muy buenos días, mi nombre es Cintia Ciarresi y les doy la bienvenida al taller organizado por la Chacra Sur de Córdoba, titulado Cartas de Suelo, convertir la información en decisión. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré alguna de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y al tiempo que disponemos. Intentamos poder realizar todas y les recordamos hacerlas en el transcurso de la presentación. No olviden pasar por el espacio de Aprecid dentro del call comercial donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información del programa de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Además, podrán contar con detalles sobre lo que estamos haciendo en cada Chacra dentro del sitio web de Aprecid. Sistema Chacras es un programa de Aprecid creado para el desarrollo de tecnologías sustentables de triple impacto en los diferentes ambientes y sistemas de producción. Constituye una plataforma para la generación y transferencia de conocimiento y para la formación de recursos humanos a través de sus dos espacios, Chacras y redes temáticas. Acciona a través del aprender produciendo sobre escenarios reales y planteos de soluciones crecientes y del protagonismo en red, integrando la experiencia del productor con el conocimiento científico, la visión empresarial y el apoyo institucional. En esta charla nos acompaña Lautaro Faule, uno de los expertos de la Chacra Sur de Córdoba. Lautaro es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Católica de Córdoba, es investigador del grupo de trabajo Manejos de Cultivos y Recursos Naturales en la estación experimental del INTA Manfredi y docente adscripto de la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Villa María. Sus áreas de trabajo comprenden la cartografía de los suelos y evaluación de las tierras, siendo sus áreas de interés la génesis, el manejo y la conservación de los suelos. Junto a Lautaro nos acompaña Manuel Vicondo. Manuel es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del grupo de trabajo Manejo de Cultivos y Recursos Naturales del INTA Experimental Manfredi y docente de la Cátedra de Topografía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus áreas de trabajo comprenden la cartografía de los suelos y evaluación de tierra, siendo sus áreas de interés la gestión de suelos y agua. Ahora sí, los dejo para que les cuenten un poco más sobre el trabajo que están realizando. Bueno, hola a todos. Yo soy Lautaro Faule, ingeniero agrónomo del INTA Manfredi, y en esta presentación les voy a hablar acerca de las cartas de suelos. En esta primera parte de la presentación les voy a comentar acerca de los avances en la generación y difusión de la información de suelos de la provincia de Córdoba, y luego Manuel va a dar algunos ejemplos prácticos de uso de esta herramienta, hoy en formato digital, para la toma de decisiones. Bueno, para comenzar quiero dar a conocer cuáles son las instituciones participantes en este plan mapa de suelos. Esta tarea viene siendo realizada durante más de 40 años, dentro de un convenio entre el INTA y el gobierno de la provincia de Córdoba, sumando a docentes e investigadores de las universidades nacionales de Córdoba y Río Cuarto. Tiene de sus inicios, los objetivos que se ha tomado este plan han sido aquellos propios de la cartografía de suelos, es decir, la de estudiar los suelos en relación con el paisaje, mostrar su distribución espacial y evaluar sus aptitudes para dar a conocer recomendaciones de uso imánico. A estos objetivos hoy se suman los siguientes. 1. Ofrecer acceso a la información del recurso suelo de manera libre y gratuita a través del proceso de digitalización. 2. Difundir las cartas de suelo y resaltar su valor a través de cursos de capacitación que permitan de esta manera explotar mejor esta herramienta. 3. Y la interacción con otras instituciones públicas y privadas para sumar a todo organismo o profesional interesado en la conservación del suelo. Ahora voy a mostrar los avances del año 2015 y cómo se visualiza esto en la provincia. Entre las nuevas publicaciones, lo primero realizado fue el pasaje de escala 1 en 100.000 a 1 en 50.000 en el departamento general Roca, donde la erosión de los suelos arenosos demandaba información de mayor nivel de detalle. Luego el estudio a nivel de reconocimiento del noroeste, una zona ganadera desprovista de información. La actualización de tres cartas del centro de la provincia y a fines del año pasado la hoja Río Cuarto, la primera de un departamento que suponía un gran bache en el territorio cordobés. Seguimos trabajando en el departamento Río Cuarto con las tareas de campo ya finalizadas y en el centro provincial para atender a los problemas de erosión hídrica en el área de Piedemonte. Otra misión llevada a cabo fue la digitalización de la información para facilitar su acceso libre y gratuito. Al año 2015 se contaba con este mapa continuo donde no se distinguían las escalas de relevamiento de manera precisa. Actualmente se han incorporado a las nuevas publicaciones junto con mapas inéditos a escalas 1 en 250.000 en el Río Cuarto y 1 en 100.000 en el departamento de San Justo, encontrándose ahora bien distinguido a nivel de detalle de cada zona de la provincia. En total se han agregado más de 6 millones de hectáreas de mapas de suelos. Ahora a continuación voy a mostrarles algunas plataformas donde puede consultarse esta información. Cartas de suelos de Córdoba es una página del Ministerio de Agricultura y Ganadería que permite consultar de manera individual cada publicación. Posee un menú interactivo que se encuentra vinculado al mapa de suelos para desplazarse por todos los capítulos de la memoria descriptiva. A su vez permite la descarga de los archivos vectoriales en formato KML. Mapas Córdoba es un portal del Ministerio de Finanzas que permite visualizar y descargar todo tipo de información geográfica y que a su vez también posee un visor el cual distingue las escalas de relevamiento y permite visualizar los mapas sobre distintas fuentes de imágenes satelitarias. Cada unidad cartográfica puede ser identificada con el símbolo respectivo y consultarse su información edáctica y utilitaria. A su vez poseen links para descargar la descripción de la unidad como así también la descripción de las series de suelos individuales. Finalmente, se han programado capacitaciones en el uso de las cartas de suelos digitales y los sistemas de información geográfica, como así también las temáticas de génesis y taxonomía de sueltos. Muchos de estos seminarios hoy pueden consultarse en el canal de YouTube de Linta Mantel. De este modo, se pretende seguir avanzando en la generación y difusión de conocimientos de recursos suelos de la provincia de Córdoba que permitan planificar de manera racional su uso y contribuir así a su conservación. Buenos días, mi nombre es Manuel Vicondo y junto a la Autaro pertenezco al Grupo Manejo de Cultivos y Recursos Naturales de Intamanfredi. Además, me desempeño como docente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de Córdoba. Para continuar con esta presentación, en primer lugar intentaré mostrarles cómo es posible predecir el comportamiento del suelo a partir de la información existente en las cartas y en una segunda instancia mostrarles un ejemplo de cómo es posible utilizar esa información para tomar mejores decisiones. Continuando, la primera parte de predecir el comportamiento, lo vamos a hacer en una cuenca del norte de la provincia de Córdoba en la que en 2015 ocurrió un fenómeno extremo de precipitaciones y observamos en la cuenca alta escorrentías concentradas que hicieron que se perdieran lotes de cultivo. Esa escorrentía concentrada provocó importantes procesos de erosión en la cuenca media y todo este suelo perdido por erosión fue a depositarse a la cuenca baja. A raíz de que se contactan con nosotros un grupo de productores, acudimos al lugar y con la información de campo y la ayuda del equipo de emergencia de Manfredi, que con un análisis de imágenes satelitales a través de diferentes índices que sirven para diferenciar suelo, agua o vegetación, nos permitió identificar cuáles habían sido las áreas más afectadas, que son estas que aparecen en la imagen en color azul o violeta. Esta información la superpusimos en la carta de suelos y observamos cuáles eran las unidades cartográficas que estaban afectadas por el proceso y qué es lo que nos decía la carta acerca de esas unidades cartográficas. Para la zona alta de la cuenca, una de las series más afectadas fue Belén, que es este polígono que se puede observar en esta imagen, Belén III. Y cuando leemos, ya nos decían que esta unidad cartográfica, este tipo de suelos, estaba erosionado y acumulado, o sea, tenía lechos arenosos de depósitos recientes y ocupaba vías de escurrimientos bien manifiestas de colectores principales de escorrentías esporádicas. Entonces, ya veíamos que esta serie o que esta unidad cartográfica estaba afectada de alguna forma, o ya venía desde hace tiempo, afectada por estos procesos. Cuando nos vamos a la cuenca media, también encontramos que está asociado a geoformas, como abanicos aluviales o derrames, que tienen que ver con esto de la erosión y la sedimentación. Y que aparecen derrames fluviales más recientes, provenientes de correntías hidráulicas o escurrimientos de mayor energía, que es justamente lo que había ocurrido en esa situación. Pero lo que más nos llamó la atención fueron estos procesos erosivos. En los lotes encontrábamos estos surcos, que ya prácticamente se convierten en cárcavas, y en las riberas del río, grandes pérdidas de superficie cultivada por cárcavas que se habían abierto debido a los descubrimientos concentrados. Y todo este material erosionado había ido a depositarse a la parte media-baja de la cuenca, en donde lo pueden observar en las fotos es un cultivo de maíz o dos cultivos de maíz, en donde en este primero de la izquierda la sedimentación llegó hasta la mitad de la altura del cultivo, y en la de la derecha tapó el cultivo completamente. Los palitos estos que pueden observarse sobre el depósito, en realidad son las panojas del maíz, que aunque no era un maíz muy alto, ahí encontramos más de un metro de depositación. Estas zonas pertenecían a un abanico aluvial, distal del río Jesús María, que tenía una presencia irregular y una acumulación reciente o subactual de depósitos fluviales provenientes del río Jesús María con reactivación estacional o esporádica. Que era justamente, o sea, la reactivación estacional o esporádica se da con estos fenómenos extremos. Entonces, ¿qué es lo que queremos concluir o qué es lo que queremos contarles con esta parte? Es que, a partir de la información que estaba publicada en la Carta de Suelos desde el año 2003, habiéndola interpretado correctamente, habiendo leído las recomendaciones, quizás dando un manejo distinto a estos lotes, no hubiéramos podido evitar el fenómeno extremo, pero sí hubiéramos mitigado bastante sus consecuencias. Pero ahora, ¿cómo utilizar esa información para poder tomar decisiones que nos permitan mitigar esas consecuencias o esas posibles consecuencias? Entonces, para eso, nos vamos a ir a una cuenca del centro de la provincia de Córdoba, también afectada por erosión, en donde su mapa de suelos, o digamos el recorte de la Carta de Suelos correspondiente a esta cuenca, está asociado con sus unidades cartográficas, cada polígono de estos es una unidad cartográfica que tiene un símbolo expresado por letras y números, y ese símbolo, en realidad lo que está significando son un montón de características que están escritas en la Carta. Entonces, cada unidad cartográfica tendrá su clima, su paisaje, su tipo de suelo, una taxonomía para esos suelos de acuerdo a su composición, cada suelo tendrá su profundidad, pendiente, drenaje, secuencia de horizontes, textura, estructura, su análisis físico-químicos, y todas estas características constituyen información. Pero la información por sí misma nos ayuda a tomar algunas decisiones, pero para tomar buenas decisiones es necesario incorporar el conocimiento. Y ese conocimiento puede provenir de la información científica publicada y disponible, o del conocimiento empírico de las personas que viven en ese lugar, y que con su experiencia pueden también aportar a la interpretación de las características. Entonces, a partir del conocimiento y las características, es que podemos realizar la interpretación de este territorio, y hacer esta pregunta que es, ¿cómo se comportará el suelo en cuanto a producción y degradación en ese clima, y con un manejo y una tecnología determinada? La respuesta a esta pregunta es lo que nosotros denominamos la evaluación de tierras. La evaluación de tierras, el sistema más conocido quizás es el de capacidad de uso, desarrollado por el USDA, que divide los suelos en ocho clases, del 1 al 8 con un número romano, el 1 es el menos limitado, el 8 es el más limitado. Pero además, tiene la posibilidad de agregar subclases con unas letras en minúsculas, que estas letras pueden indicar con una E, problemas de erosión, con una W, problemas de anegamiento, con una S, problemas de suelo en la zona radicular, o con una C, cuestiones climáticas. Pero ya, teniendo en cuenta su tipo de limitación y su grado de limitación, nos ayuda a tomar algunas decisiones. Entonces, el conocimiento, junto con la evaluación de tierras, son las herramientas que nosotros vamos a utilizar en esta toma de decisiones. Una primera decisión que podríamos tomar sería qué hacer, qué uso le vamos a dar a cada porción del territorio. Entonces, a partir de la capacidad de uso, y sabiendo que la clase de la capacidad de uso, además de indicarme su limitación, me indica si puede ser agrícola, ganadero, o debe estar reservado para conservación, podemos hacer una interpretación del territorio. Y entonces, sabemos que las clases de 1 a 4 son agrícolas, que la clase 4 es agrícola limitada, y que de 5 a 7 son ganaderas, y el suelo 8 está reservado para reserva de fauna o actividades recreativas. No puede tener actividades productivas. Entonces, a partir de esto, podemos ver que todo lo que estaría en verde, lo podríamos dedicar a ser agrícola. Todo lo que está en amarillo es agrícola limitado, o sea que debería tener un manejo mixto. Lo que está en un amarillo más fuerte, que son las clases 6, debería ser dedicado a pasturas o ganadería. Y los circulitos que están en rojo no debieran ser cultivados o trabajados productivamente de ninguna forma. Por otra parte, podemos aplicarlo a la problemática particular de la erosión, que es lo que vimos en la primera parte de la presentación. Entonces, a partir de la capacidad de uso, y sabiendo que la subclase me indica el tipo de limitación, lo que podemos hacer es un mapa de riesgo de erosión hídrica. En este caso, la erosión que afecta a esta zona es hídrica, por lo tanto, cuando aparezca la limitante E en la subclase de la capacidad de uso, sabemos que se refiere a erosión hídrica. Entonces, vamos a ver que las zonas, o los suelos que no tienen la subclase E tienen bajo riesgo de erosión hídrica. Los suelos que tienen la subclase E, pero son clase 3, tienen un riesgo moderado. Y los suelos que tienen la subclase E con la clase 4, tienen un riesgo moderado severo. Para aquellos suelos que tienen subclase E con clase 6, son riesgo severo de erosión. Entonces, a partir de la interpretación de este territorio, con la capacidad de uso y el conocimiento de cómo se comportan esos suelos con respecto a la erosión, podemos establecer cuáles son los distintos riesgos que hay en ese territorio. Otra decisión que podríamos tomar sería cuándo hacerlo. Supongamos que tenemos que tomar decisiones sobre el control de la erosión hídrica o sobre la restauración con respecto a la erosión hídrica. Entonces, vamos a necesitar hacer una priorización. Entonces, teniendo este mapa de riesgo y conociendo que tenemos limitado el dinero para invertir, o que tenemos limitado el tiempo para hacer las obras, podemos hacer un mapa de priorización. Entonces, aquellas zonas que tienen riesgo moderado, mejor dicho, riesgo moderado-severo o severo, serán las primeras que vamos a tener que intervenir para solucionar el problema. Las zonas que tienen riesgo moderado, que serían en este caso los suelos clase 3 que aparecen en este color ocre, serían los que tendríamos que intervenir en segunda instancia. Y dejaríamos para el final los suelos que no tienen problemas de erosión hídrica, si es que necesitaran alguna obra, no serían los primeros que atenderían. Pero bueno, también está otra decisión y quizás es una de las más importantes y es cómo hacerlo. Y esto tiene que ver con el manejo que le vamos a dar a cada porción del territorio. Y ahí involucramos los dos. Involucramos tanto el uso potencial que tiene ese suelo, si es agrícola, si es ganadero, o si es mixto, así como si existe o no existe riesgo de erosión hídrica y en qué medida está limitada por ese riesgo. De esta forma, podemos hacer distintas propuestas de manejo, pero no solamente teniendo en cuenta esta información que tiene que ver con el suelo, sino que también las políticas de conservación de suelo que puedan existir, las leyes que haya que cumplir, y las prácticas de conservación de suelo que conocemos. Entonces, con la información de uso potencial, de riesgo de erosión, y todas las cuestiones asociadas a lo político y a lo técnico, es que podemos decidir si vamos a hacer en los suelos 3C, por ejemplo, agricultura con riego para resolver la limitante climática. Si en los suelos que son 3C podemos hacer agricultura con terrazas para evitar ese riesgo moderado de erosión hídrica, y en esos suelos que son clase 4 o clase 6 vamos a tener que hacer un manejo mixto, ganadero, y al mismo tiempo vamos a tener que hacer el control y la recuperación de algunas cárcavas, quizás algún microembalse y también otras tecnologías. Pero bueno, esto es lo que les queríamos contar, simplemente y rápidamente una forma sencilla de cómo usar la cartografía y de cómo resolver estos problemas de forma general. Lo que tenemos que saber también es que hay mucha información contenida en la carta de suelo y que esa información ayuda a resolver muchas más problemáticas que las dos o tres que nosotros nos planteamos en esta presentación. Muchas gracias y aquí les dejamos nuestros correos por si nos quieren contactar y esperamos sus preguntas. Bueno, muchas gracias Lautaro, Manuel, la verdad que muy bueno lo que presentaron los dos. Ahí me están llegando unas preguntas que les voy a ir haciendo desde la audiencia. ¿Hay alguna iniciativa que plantea actualizar los datos de las cartas 1 en 50.000 que ya existen? Bueno, les contesto esa pregunta, de hecho, este año comenzamos un proceso de actualización de las cartas de suelo justamente del sudoeste provincial, específicamente en el departamento Marco Juárez, donde se encontraban las primeras publicaciones realizadas en el año 78-79. Así que hemos comenzado las tareas de relevamiento en el mes de marzo que, bueno, quedan postergadas por esta situación de pandemia, pero es la idea comenzar a ver cómo ciertas situaciones como el ascenso de la capa freática han tenido un impacto en la capacidad productiva de los suelos y en su actitud de uso ya sea para agricultura o ganadería. Perfecto. Bueno, acá otra es ¿están disponibles los archivos vectoriales en formato J-File para descargarse? Sí, efectivamente en la página Mapas Córdoba esa que mostramos en la primera parte de la presentación hay un inciso de descargas donde se pueden bajar las capas a distintas escalas uno en 50.000 uno en 100.000 etc. en distintos formatos tanto en archivos KML como J-File como archivos JSON Ok, perfecto. ¿Y algunos de esos sitios webs cuentan con servidores WMS para abrir el QGIS? ¿Y bien? Sí, ambas páginas tanto Mapas Córdoba como Mapas, perdón, como el visor Geo Guinta yo por ahí no la presente en la primera parte de la disertación porque es la plataforma más conocida y más vieja que existe. ambas páginas presentan los servicios WMS para poder cargarlos de QGIS y así habilitar todas las capas dentro de estos sistemas de información geográfica que resulta por ahí más cómodo para la gente que está acostumbrada a trabajar con estos softwares. Perfecto. Ahí creo que la pregunta que sigue por ahí va para Manuel dice ¿se podría usar las cartas de suelo de uno en 50.000 para marcar ambientes dentro de lotes o recomiendan hacer un estudio más específico dentro de los campos? Bueno, muchas gracias por la pregunta es interesante y lo que habría que plantearse es la variabilidad que hay en ese campo en algunos casos sí podría usarse y en otros no la información a escala 1 en 50.000 está más dedicada a tomar decisiones de tipo regional o a nivel de predio no del lote específicamente pero no obstante sí en algunos casos en donde la variabilidad no es tanta se puede utilizar esa información para tomar algunas decisiones Sí, hay un poco una pregunta que bueno que estaba mientras miraba la presentación pensaba si podría ayudar por ahí tener las imágenes de NDVI y ver cómo evolucionan los cultivos año a año y ver qué problemas han tenido y por ahí complementar la información Sí, la información de suelo que se publica la que muestra la Autaro en estas distintas páginas es una información de suelo básica está elaborado con características permanentes del suelo y que en teoría no cambian hay otras características que sí cambian que no se expresan en la carta de suelo justamente por su puesto de que son muy dinámicas esas características pueden analizar con imágenes satelitales actuales y obviamente que son informaciones complementarias y que deben complementarse para tomar las decisiones no sólo se toman las decisiones con la carta de suelo hay estas características dinámicas no se encuentran a veces en la carta de suelo y se pueden complementar con esta otra información cuanto más información nosotros le dediquemos a la toma de decisión mejor va a ser la decisión o sea cuanto más información y cuanto más conocimiento de cómo interpretar esas imágenes de NDVI o sea no solamente mirando mapas de colores sino tratando de ver por qué hay un NDVI más alto en un lugar más bajo en otro cómo influye el suelo en ese NDVI incluso hasta esa imagen de NDVI nos permitiría ampliar la escala de la información de suelo que está publicada entonces podríamos hacernos nosotros cada uno en nuestro campo una carta de suelo más detallada a partir de esas imágenes satelitales del montón de procesamiento de imágenes de resultados de procesamiento de imágenes satelitales que se puede hacer complementando la información de suelos seguramente las decisiones que vamos a tomar van a ser mucho mejores que sólo utilizando la cartografía del suelo o sólo utilizando las imágenes satelitales Perfecto ¿En qué plazo estiman se podría disponer en la página web de todas las cartas de suelo de la provincia? Actualmente en la página Mapas Córdoba se encuentra toda la información cartográfica de la provincia actualizada al día de la fecha es decir se encuentra toda la cartografía a escala 1 en 50.000 1 en 100.000 y las escalas más generales como 1 en 500.000 y 1 en 250.000 Esta página muestra y permite la descarga de toda la información que tiene que ver con unidades cartográficas y series de suelos En la página de Suelos Córdoba la página del Ministerio que a su vez se encuentra vinculada con esta página a través del visor se suben las publicaciones individuales con toda la información que se encuentra en la memoria descriptiva es decir por ejemplo los capítulos de información climática y recomendaciones de manejo individuales para cada suelo dentro de cada área de las publicaciones específicas Esa página que lleva un proceso de carga mucho más lento que la otra está constantemente actualizándose y subiendo las publicaciones Por ahí es un poco más lento también el proceso porque hay que digitalizar muchas memorias que en su publicación original se encontraban en formato papel Entonces bueno todo este proceso digamos de digitalización se va llevando a cabo con la idea justamente de que las tres páginas sean de alguna manera complementarias algunas que permitan una visión más general y de más rápido localización del área de interés y por otro lado la página del ministerio ofreciendo la información completa al máximo nivel de detalle que el usuario requiera Perfecto Acá otra de las preguntas es para hacer la actualización de los mapas de suelos vuelven a los mismos sitios donde se hicieron las caracterizaciones iniciales ¿Cómo utilizan las imágenes satelitales en este proceso? Bueno se hicieron distintos tipos de actualizaciones actualizar es por ejemplo un tipo de actualización que se hizo fue aproximadamente con esta metodología que menciona que es volver a los mismos sitios en donde se hicieron los muestreos originales y ver cómo cambiaron y eso se publicó en tres cartas de suelo que estaban de antes de los años 90 y que se habían agotado entonces bueno se produjeron nuevas publicaciones como en el caso de la carta de suelo de la hoja un cativo la hoja el rosario y la hoja oliva en ese caso la actualización consistió en completar una parte de la carta que no tenía información y para eso obviamente que se usaron imágenes satelitales actualizar algunos polígonos a partir de estas cartas en principio se habían hecho con fotografías aéreas y se actualizaron con imágenes satelitales y otro tipo de actualización que se hizo es como la que mencionaba Lautaro en la charla de cambiar la escala o sea cartas de suelo existían a escala uno en 100.000 porque en su momento lo único que había para poder hacerlas eran fotografías aéreas que estaban a escala uno en 60.000 cuando nosotros trabajamos en cartografía de suelo siempre una regla que tenemos es siempre trabajamos a una escala mayor de la publicación si vamos a publicar a escala uno en 100.000 tenemos que trabajar a escala por lo menos uno en 60.000 si vamos a publicar a escala uno en 50.000 trabajamos en general a escala uno en 20.000 nuestro trabajo si hace escala uno en 20.000 se publica a escala uno en 50.000 entonces esas cartas de suelo que existían a escala uno en 100.000 con imágenes satelitales que estaban publicadas en el año 90 y hechas con imágenes de los años 70 con fotos de los años 70 nosotros las hemos actualizado con imágenes satelitales y a escala uno en 50.000 si ya es otro tipo de actualización otro tipo de actualización puede ser el caso de los estudios de suelo que existían del noroeste que había había estudios digamos dispersos y que nosotros lo que hicimos fue juntarlos los reunimos y también tuvieron una actualización que se llama taxonómica la clasificación del suelo es dinámica es una cuestión más identífica o son nombres que nosotros les ponemos a los suelos para entendernos entre los edafólogos entonces eso va cambiando con el tiempo y cambian las reglas de taxonomía es como una clave para quienes están acostumbrados a trabajar con maleza o es como una clave icotómica pero en vez de para plantas para suelos entonces esas claves se van modificando porque justamente el avance de la ciencia lo que va haciendo es mostrar cómo es el comportamiento del suelo cada vez vamos conociendo mejor ese comportamiento entonces también la actualización que hay en las cartas no es solamente una actualización de detalle o de por dónde van las líneas sino que también es una actualización en cuanto al conocimiento del suelo o sea esta actualización taxonómica o incluso a la evaluación de tierras también los sistemas de evaluación de tierras se van modificando y especificando en general nosotros usamos este sistema que para la provincia de Córdoba funciona muy bien y para los fines que tienen las cartas de suelo funcionan muy bien pero ya con el tiempo vamos a ir incluyendo también sistemas de evaluación de tierras que son para usos específicos que no están cubiertos por la capacidad de uso que es un sistema para usos generales y por ahí no contempla cultivos que tienen requerimientos especiales un ejemplo puede ser el ejemplo más claro es el cultivo de arroz para nosotros un suelo que podemos llamar 4W que se inunda digamos la única limitante que tiene es que si inunda no serviría para cultivar maíz soja trigo pero si sería un buen suelo para cultivar arroz eso la capacidad de uso no lo tiene en cuenta entonces bueno también con el tiempo vamos a ir pasando a sistemas de evaluación de tierra cada vez más para usos más específicos eso también consiste en eso también consiste la actualización en la información perfecto Manuel ahí un poco entiendo por ahí para los que se sumaron más tarde vos estás en España nos querés contar un poco qué estuviste haciendo ahí bueno sí ningún problema en realidad lo que vine a hacer yo es a perfeccionarme en el marco del plan de posgrado de INTA y de la universidad y a través de una beca del programa BECAR que es un programa del ministerio de educación me obtuve una beca para venir a ser una maestría en gestión de suelos y aguas en la universidad de Lleida es una maestría interuniversitaria en donde participan cuatro universidades dos de Barcelona la de Lleida y la de Pública de Navarra esta maestría se basa justamente en esto de la gestión del suelo y el agua tomando como como eje la cuenca para su para su gestión y bueno básicamente la tesis de la maestría fue en evaluación del territorio y el título de la tesis después ya se va a poder acceder a la defensa y todo por a través de un enlace es sobre el cultivo de maní que es uno de estos cultivos que justamente el sistema de evaluación tierra de capacidad de uso o el otro sistema generalizado que utilizamos en la provincia de Córdoba que es el índice de productividad este cultivo no se ajusta a esos sistemas de evaluación entonces lo que hicimos fue proponer un sistema de evaluación para el cultivo de maní específico para la provincia de Córdoba porque si bien existen algunos sistemas de evaluación específicos para el cultivo de maní están aplicados en otras zonas en la India en China en países africanos no ha habido un sistema hecho para los suelos de la provincia de Córdoba y por supuesto los de La Pampa San Luis y los colindantes que son sobre los que cultivamos maní nosotros Perfecto buenísimo Lautaro vos nos querés contar qué estás haciendo ahí en el INTA por ahí para los que se sumaron más tarde Bien bueno yo formo parte del grupo de manejo de cultivos y recursos naturales de la estación experimental del INTA Manfredi y bueno básicamente con Manuel y con otro grupo de colegas trabajamos aún en el relevamiento y en la edición de la información cartográfica de suelo de la provincia de Córdoba bueno como un poco comentaba Manuel antiguamente estas actividades se realizaban a través de información más básica como podían ser las fotografías aéreas y que se ha llegado a un mucho mayor nivel de precisión gracias a todas las herramientas digitales que tenemos como son las distintas fuentes de imágenes satelitales y todas estas digamos aplicaciones que se pueden realizar a partir de las bandas de las imágenes satelitales como los NSDBI y otros indicadores e índices que se pueden calcular a partir de dichas bandas con esa idea hemos trabajado sobre todo en los últimos años en el departamento Río Cuarto que bueno el departamento Río Cuarto es uno de los grandes departamentos productivamente hablando de la provincia de Córdoba que hasta el año 2008 no contaba con información a este nivel de detalle que consideramos que es el mínimo necesario para realizar un poco el diagnóstico y la planificación que mostró Manuel en la segunda parte de la disertación ahora bien el departamento Río Cuarto junto con por ejemplo el departamento General Roca que mostramos que lo terminamos poseían superficies bastante grandes estamos hablando de dos millones de hectáreas para un equipo de suelos que obviamente una tarea de relevamiento para hacer cartografía semidetallada es muy demandante por eso en este marco con un convenio que existe entre el INTA y el gobierno de la provincia de Córdoba principalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería se procedió a formar un equipo consolidado e interinstitucional que sumara también a todos los profesionales y docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto especialistas en suelos y de mucho renombre junto con los reconocedores de suelos de INTA nuestros colegas de otras provincias y entonces se han formado muchas comisiones de trabajo hasta ocho o nueve equipos en los cuales ha participado edafólogos de San Luis de La Pampa de Santiago del Estero de Misiones del Instituto de Suelo del Castelar de Buenos Aires y esto ha permitido avanzar a pasos agigantados en el departamento tal es así que como yo mostraba en la primera parte de la presentación casi la totalidad del departamento Río Cuarto se llegó a relevar en un año por lo que bueno la idea es justamente seguir sumando capacidades a las tareas de relevamiento y generación de esta información y no únicamente acá en la provincia de Córdoba esta digamos esta experiencia que hicimos de formar un equipo nacional digamos de reconocimiento de suelo tiene el objetivo de avanzar en la generación de esta información para la toma de decisiones en cualquier parte de la República Argentina que esté necesitando información para poder planificar el uso del suelo perfecto bueno chicos les agradezco mucho por la presentación estuvo muy bueno así que bueno nos mantenemos en contacto muchas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.